Desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo, representaciones artísticas jara Y a mi chullita se va, que es el amor más lleva Se la llevaron sus padres a los tiros y lado del mar Dicen que no la merezco, que no tengo pa' quitar Ella es linda y la buena, y yo solo un holgaza Le pregunté al marinero que si no la vio pasar Por aquí pasó a chullita, pero no le podía hablar ¿Estás oyendo con el ala? Quíreme por Dios chullita, quíreme, no seas así Si eres toda mi esperanza, para qué te vas y de mí Anda de cadallo aprieto, taca me decía arena Si se llevan a chullita, tal vez nunca volverá ¡Hey!